¡Ejo! Sea feliz Sea feliz Sea feliz Y olvídese de todas esas cicatrices Déjela ir Motívese a sacarse todas esas raíces Debe salir de su mente y de todas sus funciones motrices Párelo ahí Que ese amor lo devoraba como un lince Y este me pidió mi consejo Y este es de todos el primero Saqué la llave de su pecho Fíjese que ya no hay regreso Andy sienta mis versos Como es que le rompe su silencio Siéntame de la cabeza en los pies Hágalo así Sacúdase de malos tratos invencibles Piénselo y no se demore que usted sabe del tiempo lo que dicen Súbase aquí a los niveles que ya nunca se permiten Puede que sí Que se distraiga y que ya todo, todo se le olvide Y yo le digo que le invito a salir de la manata mía Misma pregunta que se comió todos los días Mismas posiciones que le gustan a él En esta mentalidad que el sexo débil es la mujer Si usted quiere se queda en esa jaula O si viene conmigo en un vuelo Recuerde que tendremos a aceptar el amor que creemos que mereceremos Él me pidió mi consejo Que estés de todos el primero Para que la llave su pecho Fíjese que ya no hay regreso Andy sienta mis versos Como es que le rompe su silencio Corre la de la cabeza en los pies Que yo le invito a salir de la monotonía Me invito a salir de la monotonía Y que yo le invito a salir de la monotonía Me invito a salir de la monotonía Y que yo le invito a salir de la monotonía Y que yo le invito a salir de la monotonía Y que yo le invito a salir de la monotonía Y que yo le invito a salir de la monotonía Y que yo le invito a salir de la monotonía Y que yo le invito a salir de la monotonía Y que yo le invito a salir de la monotonía